¿Conocéis los principales colores en español? Hoy vamos a practicarlos junto con algunas frutas y verduras. En primer lugar, tenemos el color amarillo. Amarillo como un limón o como un plátano. En segundo lugar, tenemos el color verde. Verde como, por ejemplo, una manzana o una lechuga. También tenemos el color naranja. Naranja como las zanahorias o, como su nombre indica, la naranja. Para el color azul podemos utilizar como ejemplo los arándanos. De color rojo tenemos los tomates o bien las cerezas. Y tenemos también el color morado, morado o violeta. ¿Conocéis alguna fruta o verdura de color morado? Déjanoslo en los comentarios. Adiós.